Podemos definir como magnicidio al asesinato de máximos mandatarios de estados o religiones. Desde los albores del tiempo, los magnicidios han sido vistos por muchos como un método eficaz para la eliminación del poder, y ya en el tiempo de los faraones o en la antigua Roma eran usados con frecuencia para desactivar políticas contrarias a los intereses de los atacantes. Ya adentrándonos en la Edad Media, los intereses en la sucesión a tronos fueron con frecuencia causa de numerosos regicidios, para pasar en la Edad Moderna a superar con frecuencia las propias fronteras y convertirse en muchos magnicidios, consumados o intentados, en parte del día a día de muchas agencias de inteligencia, decapitando gobiernos extranjeros poco afines a sus intereses. Esta es la lista de magnicidios contemporáneos que cambiaron la historia. Yasser Arafat fue un gran líder para unos y supervillano para otros. Presidente de la Organización para la Liberación de Palestina de la Autoridad Nacional Palestina y líder del partido al-Fatah, fue conocido por su lucha contra Israel y por su incansable esfuerzo para el reconocimiento internacional de Palestina como nación. Sus partidarios lo consideran un héroe por su esfuerzo, cierto, pero sus detractores lo acusan de numerosas acciones haber causado decenas de víctimas inocentes, cierto también. Alardonado junto a los presidentes de Israel, Simón Pérez e Isaac Raben con el premio Nobel de la Paz en 1994, considerada una de las mayores estupideces del siglo XX, murió de causas naturales el 11 de noviembre de 2004 a los 75 años de edad. O eso era lo que se creía, porque investigaciones posteriores mostraron restos de Polonio 210, 18 veces superiores a los habituales en sus pertenencias, aunque otros expertos independientes concluyeron que la muerte fue natural. Sea de la forma que sea, parece que Arafat había sido envenenado o lo estaba siendo, fuera causa directa de su muerte o no. Aunque lo verdaderamente raro en este caso es que lograra alcanzar esa edad con tantos enemigos tanto dentro como fuera de casa. La causa palestina perdió a su más firme defensor. Benasir Bhutto, pakistaní, es la única presente en este ranking que no era presidenta al día de su muerte, pero haré una excepción por varios motivos. Lo había sido, lo iba a ser dos semanas más tarde, y todos incluso ella misma sabían que la iban a matar. Benasir Bhutto fue la primera mujer aclamada como primer ministro en un país islámico, siendo la máxima mandataria entre 1988 y 1990, y entre 1993 y 1996, hecho que chocaba profundamente con las tradiciones religiosas y con el gran poder del ejército en Pakistán. Acusada por corrupción, tuvo que huir y exiliarse en el extranjero, convirtiéndose en un símbolo de la lucha de las mujeres en el mundo. Perdonada en 2007, regresó a Pakistán convertida en un mito para presentarse a las elecciones del mismo año como gran favorita, aunque la sensación, tanto nacional como internacional, era que la matarían al poco de llegar. Ella misma lo sabía, pero decidió asumir las consecuencias. El mismo día de su regreso, Bhutto sufrió varios atentados de los que salió ilesa, aunque 139 personas murieron. Setenta días más tarde, finalmente, una acción combinada de disparos y detonación de explosivos terminó con su vida. Bhutto planeaba limitar el poder del ejército y establecer una democracia perturista, dentro de un entorno islámico que veía con horror que sirviera como referencia a otras mujeres. Una heroína para unos y una corrupta para otros. El asesinato del zar Nicolás II de Rusia junto a toda su familia, supone uno de los momentos más importantes del siglo XX y una piedra angular de la fundación de la Unión Soviética. Apodado Nicolás el Sanguinario por sus críticos, ascendió al poder en 1894 hasta su abdicación obligada por la revolución rusa en marzo de 1917. Apresado junto a su familia, vivió su último año de vida observando los acontecimientos que instauraron el embrión del bloque comunista. Finalmente, ordenado o aceptado por Lenin Yesverlov, la familia real fue conducida al sótano de la vivienda que ocupaban en Ekaterimburgo con la excusa de tomarles una fotografía. Nicolás II, su mujer, su hijo, sus cuatro hijas, el médico de la familia, un criado, la camarera de la emperatriz, dos cocineros de la familia y el perrito de una de las hijas, fueron asesinados en un dantesco espectáculo que incluyó disparos y bayonetazos por toda la habitación. El magnicidio de Nicolás II fue una pieza clave en la instauración del comunismo. El de John Fitzgerald Kennedy es posiblemente el asesinato más visto de toda la historia. Unos momentos trágicos captados en cámara en el que caía abatido el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Kennedy gozo de un carisma que lo aupó a la presidencia, ganándose pronto el respeto del pueblo no solo americano. Documentos posteriormente desclasificados demuestran que impuso la cordura en algunos aspectos de la política exterior, evitando escaladas en la tensión diplomática que pudieran desembocar en acontecimientos catastróficos. Pero por supuesto, por el camino hizo muchos enemigos, a los que tampoco les venía tan mal su muerte. La mafia perseguida la hacía humillada, la resistencia cubana herida y sectores de la industria con beneficios limitados. Y así, el 22 de noviembre de 1963 caía muerto a manos de Lee Harvey Oswald, según, por supuesto, la versión oficial. Aunque las encuestas demuestran que más del 70% de la población mundial no se cree en las conclusiones de la misma. La muerte de Kennedy favoreció muchos, demasiados y principalmente, el más perjudicado fue el pueblo americano. Quizás a algunos les sorprenda ver el asesinato del archiduque Francisco Fernando en este primer puesto, por encima incluso del magnicidio de Kennedy, pero por consecuencias no puede ser de otra manera. El 28 de junio de 1914, un extremista serbio, Gabrilo Princip, tiroteaba hasta la muerte al archiduque y su esposa, tras un intento previo de asesinato con bomba. Las con estas consecuencias del magnicidio, la declaración de guerra de Austria-Servia, cuya extensión del conflicto fue conocida como primera guerra mundial, a cuyo fin se produjeron sanciones y repartos territoriales que causaron un malestar que sirvió como germen de la segunda. El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la primera pieza de dominó caída de una serie que conformaron una nueva disposición del centro de Europa y que causó decenas de millones de muertes. Posiblemente se trata del magnicidio más relevante, no de los últimos años, sino de toda la historia. Cuando un magnicidio se produce, se abre un periodo de incertidumbre histórica de consecuencias insospechadas. En ocasiones seguro que se han ahorrado vidas, pero en otras supone una brutal puesta en marcha de un periodo de violencia que hace que el pueblo se desangre comenzando siempre por los más débiles, y que por supuesto nada tuvieron que ver con lo sucedido. Cuando un grande cae, en demasiadas ocasiones lo siguen miles y miles de inocentes. Un crimen, sea cual sea, aunque a veces lo parezca, jamás es buena idea. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, es de gran ayuda para el canal, que dejéis vuestro like y compartáis en vuestras redes sociales si el vídeo os gustó. Para no perderos más trabajos como este, pulsad el botón de suscribir, tanto en este canal principal, Enigma 5, como en el canal secundario, Enigma 5 Universo, del que os dejo enlace ahora mediante tarjeta que os aparecerá en pantalla. Seguidme en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter para estar al corriente de las novedades, y por supuesto, recibid mi más poderoso saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!